Música 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 Hoy somos los venidos al canal Ahora te voy a no olvidar suscribirse, comentar, dar like Y bueno pues hoy viremos con otro episodio de Create This Book Espero que les guste este video Y pues empecemos Ok vamos con esta pagina Y esta dice Create Doodles Fill this entire page with mine this doodling So en esta debo ser Garabatos Tengo que dibujar cosas sin pensar Simplemente dibujar dibujitos Nada muy Detallado Simplemente garabatos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo mis hermosas y quedo esta página de garabatos y bueno opté por hacer la de Halloween porque pues es algo que siempre tengo bien presente. Entonces cuando pensé en hacer algo de Halloween pues simplemente puse garabatos con tema de Halloween, puse ojos, manos, pies, un sombrero de bruja, una escoba de bruja, lápidas, una casa de espantos, una víbora. Palabras de Halloween como spooky, boo, candy, trick or treat, cosas así y una bolsa para pedir Halloween. Y así pues fue por lo que opté y bueno el chupón lo escondí aquí en la lápida. Muy pequeñito, muy pequeñito que casi no se vea. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.